Oye, Mónica, ¿qué plan es este fin de semana? ¿No tienes planes, Bea? No, no tengo que hacer. ¿Y por qué no vas a ir al teatro? Pero no sé qué hay. ¿No sabes qué horas están de temporada? Ay, Bea, te voy a mostrar las últimas que no te puedes perder. Y ustedes tampoco. Así que, acompáñennos. Laura cuenta la historia de un publicista que llega al salón Belleza y Estilo. Y junto con los encargados, busca sacar adelante este negocio. Él viene con un solo interés, conseguir plata. Tiene que pagarse la universidad y encima tiene que pagarse el alquiler. La historia se desarrolla entre locuras, discusiones y momentos divertidos. Sin embargo, el factor económico desatará una serie de secretos que harán que cada actor luche para que la peluquería no quede en quiebra. Andrea es la maquilladora del salón Belleza y Estilo. Y más que solo una empleada, es como parte de la familia de los dueños, que son Fabricio y Sergio. Y ella vendría a ser como esta hija adoptada, porque ellos son los que la acogen y le dan trabajo y le dan todo. ¿Qué te parece la iniciativa de que Aranza y Lucía pongan este tema del VIH en una obra de teatro? Yo creo que es necesario, porque debemos empezar a quitarle el estigma al VIH, porque hay muchas personas, es parte de la comunidad, es parte de la sociedad, y creo que debería empezar a tratarse cada vez más el tema. Queríamos hacer una obra que hable sobre personas que luchan por un objetivo más allá de cuál es su orientación sexual, y ahí surge el texto Belleza y Estilo, que se escribe para un salón de belleza en un inicio, pero que luego se pasa a teatro. Y así como te digo, no te lo puedes perder, porque está muy buena. Me ha encantado. ¿Y cuál es la otra recomendación? Dios mío, eso te va a encantar, porque está el super archimega actor saso, que es Emanuel Sarien. Me muero. Se llama... Habrá que verla, ¿no? Sí, se llama Tebas Lant. Tebas Lant narra la historia de Martín Santos, un joven parricidio. Es lo único que me interesa a mí. ¿Qué? Que lo que más me interesa es escribirlo bien. Escribir un buen libro, obra, como se llame. Que tu libro quede bien, para que después la gente diga, ¡Más, qué bacán, qué chévere, qué gran obra! Es lo único que me interesa. Esta obra está llena de emociones fuertes, pues el director cuenta cómo poco a poco fue obteniendo la confianza de Martín, al punto de conocer cómo y por qué asesinó a su padre. Los actores principales son Sergio Blanco y Emanuel Soriano. Mónica, me ha encantado Tebas Lant. Sí, la verdad es que... Sí, mire, imagínate, si la recomendación está buena, no te vas a imaginar la obra. ¿Cuál es la otra que viene? No, es que esa es... ¡Wow! Yo me quedé así... Me quedé... ¡Ay, no! Es muy buena. Es Los perros. Me muero, es una adaptación de la primera película de Quentin Tarantino. Está muy, muy buena, no solo por los actores, sino por la música, por los efectos especiales. Imagínate que caiga un sangre así volando en todo el escenario. Está muy buena. Vamos a verla, chicos. Esta obra se basa en el atraco a una joyería, pero antes de terminar dicho robo, se desata una emboscada. ¿Quién será el traidor? Mi personaje es Eddie Cabot, el hijo de Joe, el jefe de esta organización criminal, de estos mafiosos. Mi personaje es el señor Naranja, soy un policía infiltrado y estoy metido en una situación muy riesgosa en la que me acaban de disparar y me estoy muriendo de un balazo en el estómago. Me propuse darle un peso particular, sentía que era una persona plantada, no era un personaje ligero, físicamente hablando. También que hable de una manera particular, que me resulte a mí divertida y también acorde con la obra, ¿no? Primero actuábamos sin los líquidos o si no con agua, una cosa así, pero cuando empezó a llegar la sangre y era todo meloso y todo manchado, era como muy divertido, no podías agarrar nada, los dedos se te pegan, te pones así como, quieres fumar un cigarro y te pega acá. Te sientes muy tonto, ¿no? Y se crean algunas situaciones estúpidas. Bueno, chicos, estas recomendaciones han estado espectaculares para que su fin de semana esté súper productivo. Súper recargado de obras para que vayan al teatro y la verdad es que se van a divertir y entretener un montón. Así que no se pierdan ni una, lleguen este video y nuestro próximo video. Sí, y denle like y compartile aquí abajo. ¡Chao! ¡Chao!